Pero nos hemos enfocado en el sector salud porque es un sector que había descuidado durante muchos años los temas de hábitos saludables, que los podríamos resumir en tres o cuatro muy importantes. En la cesación del consumo de tabaco no es responsable que la humanidad siga aceptando el consumo de tabaco como algo legal, siendo un tóxico tan peligroso y siendo la primera causa de mortalidad en el mundo. El consumo de alimentos saludables para tener un peso normal y la actividad física son los tres grandes pilares del estilo de vida saludable. El sector salud no le ha puesto mucha atención hasta el momento, esto es un desarrollo que tiene probablemente 10 años y nos hemos dado cuenta que en nuestra formación como médicos, psicólogas, nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeras y otras profesiones de la salud no recibimos entrenamiento, no tenemos información científica sólida y mucho menos tenemos destrezas, en inglés skills, herramientas, tools que permiten a un profesional de la salud transmitir un mensaje en forma clara, en forma eficaz, naturalmente acompañado de coherencia que es una herramienta muy importante en educación para poder cambiar los estilos de vida de sus pacientes. Estas enfermedades no son producto del destino, son producto de un mal manejo irresponsable de la salud por parte de cada uno de nosotros, indudablemente el gobierno, la industria, los medios de comunicación, las autoridades de salud tienen alguna culpa, alguna participación, pero la responsabilidad fundamental es de cada ciudadano. Y como lo mencioné en la conferencia, la expectativa de vida es un número que es complejo y difícil de interpretar porque es un promedio de lo que viven los seres humanos, pero en ese promedio está incluido la mortalidad infantil, la mortalidad perinatal, la mortalidad por enfermedades infecciosas, que se ha reducido dramáticamente con el desarrollo del agua potable, la disposición de excretas y la aparición de los antibióticos. Entonces, el aumento de la expectativa de vida, primero que todo, se debe a medidas de higiene y de salubridad. Y eso nos sube los promedios, porque si dejan de morir millones de niños menores de 5 años, y tú haces un promedio de cuánto vive el ser humano, automáticamente se corre. Por otro lado, es cierto que la tecnología, la cirugía, los cateterismos, los stents y los medicamentos han logrado disminuir no sólo la muerte, sino las complicaciones de enfermedades como el cáncer, como el infarto, como la diabetes. Entonces, en ese aumento de la expectativa de vida, que como digo, está falseado por las estadísticas, pero en algunos casos es cierto que vivimos más, nos estamos acercando a los límites biológicos de la especie humana. La especie humana viene programada para vivir aproximadamente 90 o 100 años, y nos estamos acercando a ese límite, y esos últimos años son años de un deterioro biológico progresivo. ¿Qué podemos hacer para que esos años sean mejores? Está muy claro que si desde edades tempranas, desde la niñez, tenemos mejores hábitos, vamos a llegar mucho mejor a estas edades. ¡Gracias! ¡Gracias!